Es una experiencia digna de vivirse en el sentido para todo estudiante que está en el área del inglés, porque es la oportunidad de tener una inmersión en un país de habla inglesa, un contacto con la cultura. El alumno va a llegar de vuelta con una visión mucho más amplia de lo que es la cultura inglesa, lo va a haber vivido, lo ha percibido, lo ha experimentado, al mismo tiempo va a tener puntos de referencia para comparar cómo se hacen las cosas en su propia universidad, va a generar una red de contactos importante a futuro, ya sea para seguir estudiando o tener amigos. La experiencia que van a vivir es inolvidable y para siempre. Yo les quiero contar qué significa ser un Special Guest de la Universidad de Cambridge. A diferencia de las otras universidades, mis compañeros tienen que inscribir ramos y someterse al proceso de un alumno regular. Los que van a Cambridge van invitados por el Dr. Whaley, que es el contacto de la universidad con nuestra universidad, y te dan una facultad a la que tú puedes asistir y eliges los ramos. Entonces tú te presentas las clases que más te interesan sin necesidad de inscribirlas previamente. Te dan la oportunidad de vivir en el campus, pero además puedes conocer otros campus, pasear, ver las bibliotecas, pedir libros porque te dan una credencial de biblioteca. Es casi ser parte de la universidad por un mes. Es una experiencia bastante interesante y yo recomiendo a todos los que quieran postular que no tengan miedo, porque mucha gente dice, ah, pero es que no creo que con mis notas pueda. Juéguensela, den una buena entrevista, redacten una buena carta y si nosotros pudimos, ustedes también pueden. Ese es el consejo. Es una experiencia inolvidable, inolvidable porque uno experimenta un cambio total en cuanto al ambiente en el cual uno vive y también, para mí por lo menos, por el hecho de ya tener más años que la mayoría de los estudiantes que van, el switch interior que uno tiene por eso mismo, por la madurez que uno tiene, es muy diferente. En el caso mío, se me brindó también, porque en Mariones es una gran cosa, la gente te ayuda al 100% en lo que tú quieras hacer. Ellos me dieron la posibilidad de ir a un colegio de educación básica, allá. Así que los que quieran ir, vayan, es una gran oportunidad, sobre todo si es que quieren enseñar niños, si quieren ir a educación básica, allá hay una gran posibilidad de ayuda para que podamos integrarnos de a poco en nuestros colegios acá, con la sabiduría y la experiencia que tienen allá. Estaba conociendo estos nuevos lugares, las personas, los cursos, entonces estaba como media perdida. Entonces me propuse algo que yo no hago mucho, que es salir, salir, ir a conocer gente. Por suerte la universidad tiene muchas instancias que te ayudan a conocer gente. Hice muchos amigos, la pasé increíble, tengo invitaciones para estar en todos los lugares y ahí también provee que este mito de los ingleses siendo fríos no es verdad. O sea, claramente como cualquier persona, al principio van a estar un poco distantes de ti porque no te conocen. Pero después de que te empiezan a conocer, te empiezas a hacer amigos y yo hice lazos increíbles. De hecho, hay amigos que van a venir acá de vacaciones porque hice lazos fuertes, porque creé esos lazos y para mí fue muy importante esa parte, la parte de sociabilizar, para mí fue increíblemente importante porque me ayudó a sentirme en casa. Para todos los que van a postular, para todos los que quieren vivir esta experiencia, háganlo nomás, atrévense. Hay que soltar a la piscina nomás porque uno no saca nada con quedarse con lo que uno tiene y no arriesgarse porque lo que uno gana es mucho más de lo que vas a arriesgar. Así que yo totalmente recomendado para quien quiera postular porque es una experiencia maravillosa. Fui el primer alumno de la universidad en ir a Nottingham Trent University, la Universidad Nottingham Trent, en Inglaterra. Una vez allá, una de las tareas más entretenidas que tuve que hacer por ser el primero en ir a esa universidad fue explorar toda la ciudad y ver qué les sirve a los próximos pasantes, qué no, qué pueden ver, qué les conviene ver, qué les gustaría ver. Yo quiero invitarlos a todos a que hagan el intento, postulen y háganlo, simplemente.